Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Hola, hoy vamos a tejer algo hermoso, algo bellísimo de aquí de México. He comprado muchas lanas y esta es la elegida para el proyecto de hoy. Un abrazo grande. Un poco tejido agroché en una sola pieza. La puntada es sencillísima, nada complicada, solo se repiten dos carreras. Lleva solapa y le he dado vueltas alrededor de la manga para que me quede así como una manguita corta. Los materiales son 200 gramos de hilo. El gancho es 2.5. Necesitas también marcadores, necesitas centímetro. Sobre este hilo mexicano te cuento que es brilloso. No se nota muy bien ahí por la cámara, pero tiene un brillo precioso. Bastante rendidor. Voy a empezar haciendo unas 245 cadenetas. Y voy a empezar haciendo una cadena y después un medio punto. Una cadenita así, ingreso ahora y hago medio punto. Después del medio punto, vamos a hacer una cadeneta. Voy a enrollar dos veces el crochet. Voy a contar abajo 1, 2, 3 y en el cuarto espacio de la cadeneta es donde voy a ingresar. Y voy a sacar una, dos, tres, de tres golpes. Otra vez, enrollo el gancho dos veces, ingreso. Y saco el segundo punto alto doble. Voy a separar ahora con una, dos, tres cadenetas. Voy a enrollar dos veces mi crochet. Ingreso en el mismo espacio, jalo y voy a sacar otra vez mi punto alto doble. Enrollo dos veces, ingreso, jalo y voy a hacer así, una, dos y tres. Ahí tengo un motivo. Voy a terminar este abanico con una cadena y me voy aquí contando 1, 2, 3 y en el cuarto espacio, ingreso para hacer medio punto. Otra vez, vamos a repetirlo. Una cadeneta, enrollo dos veces, cuento abajo. Debajo dos, tres, en el cuarto espacio, ingreso, jalo y voy a sacar así mi punto doble. Enrollo dos veces, ingreso en el mismo lugar, jalo y voy a sacar el otro punto doble. Después del punto doble, voy a separarlo con una, dos, tres cadenetas. Voy a enrollar dos veces mi gancho y voy a terminar mi abanico con mis dos puntos altos dobles. Tengo uno y acá viene el siguiente. El abanico, vamos a terminarlo con una cadeneta y abajo contamos dos, tres y aquí en el cuarto espacio es donde voy a ingresar. Siempre usando así, las dos orejitas para que pueda resistir nuestro tejido. Este motivo lo vamos a ir repitiendo de la misma manera todo el largo de la cadeneta que hemos hecho. Listo, terminamos la carrera con medio punto. Justo calza aquí, un, dos, tres y en el cuarto hacemos el medio punto. Para subir, vamos a usar una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, una cadeneta de separación, doy la vuelta al tejido y voy a hacer aquí un punto alto en el mismo lugar. Luego vienen tres cadenetas, una, dos, tres cadenetas y voy a irme aquí al centro de mi abanico de la carrera anterior y voy a hacer medio punto. Voy a hacer otra vez, una, dos, tres cadenetas. Y me voy aquí en el medio punto, voy a ingresar y voy a hacer un punto alto, voy a separarlo de una cadena y voy a volver a hacer el punto alto, como inicie la carrera, igualito. Ahora me voy con una, dos, tres cadenetas y me voy al centro y me voy a hacer medio punto. Una, dos, tres cadenas, enrollo el gancho y sobre el medio punto, jalo. Y hago el punto alto, lo voy a separar de una cadeneta, enrollo otra vez y vuelvo a hacer el punto alto. Si te das cuenta, esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Donde vemos abanico, medio punto y en el medio punto de la carrera anterior, hacemos punto alto, cadeneta, punto alto. Y tejemos todo el largo de nuestros abanicos, todo el largo que nosotros estamos tejiendo. Quiero que prestes atención al final. Vamos a finalizar de esta manera. Tenemos un abanico y medio punto, ¿cierto? Ahora vamos a ir disminuyendo desde esta carrera, entonces mi labor va a terminar acá en medio punto. Ya no llego hasta aquí, sino ahí termina. Fin de la segunda carrera. La tercera carrera voy a empezarlo de ahí, con una, dos cadenetas, voy a dar un giro a mi tejido. Y ahora, aquí mismo, donde está el medio punto, voy a ingresar. Y hago el medio punto. Voy a enrollar mi gancho dos veces y en este espacio del punto alto, cadeneta y punto alto, voy a volver a hacer la puntada de la primera carrera. Aquí empezamos con punto alto doble. Otra vez, enrollaba dos veces mi gancho, jalaba y tenía el otro punto alto doble. Separamos con tres cadenas, una, dos, tres, voy a enrollar dos veces y voy a ingresar aquí mismo, en el mismo lugar. Una vez más, otro punto alto doble. Terminamos con una cadeneta y donde está el abanico medio punto, ahora voy a ingresar y voy a hacer en el centro medio punto, cadeneta de separación. Y otra vez, medio punto. Una cadeneta para empezar a trabajar mi siguiente abanico, así como este. Enrollo dos veces, busco mi punto alto, que está separado con una cadena y ahí en el centro voy a hacer punto alto doble. Dos veces, lo voy a separar con una, dos, tres cadenetas, voy a enrollar dos veces y vuelvo a hacer los dos puntos altos dobles. Así vamos a hacer esta tercera carrera, ya sabes que el abanico se termina con una cadeneta y aquí en el medio punto vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Medio punto, cadeneta, medio punto. Toda la carrera y antes de finalizar vas a ver que también le vamos a dejar un espacio, ya nos encontramos. Anda avanzando tu tejido, si ya lo estás haciendo conmigo. La tercera carrera lo vamos a terminar con medio punto aquí. Medio punto, esto no lo vamos a tejer, vamos a hacer una cadena, doy la vuelta y voy a trabajar en este abanico. Y en este abanico me voy a ir haciendo tres, bueno ahí tengo una cadena, dos, tres, y voy a llegar al centro. Medio punto. Ahora voy a hacer otra vez, una, dos, tres cadenetas, voy a enrollar el gancho y sobre este punto, medio punto, cadeneta, medio punto, voy a ingresar para hacer el punto alto. Punto alto, cadeneta de separación y otra vez otro punto alto. Sigo con tres cadenetas, una, dos, tres cadenetas, voy a enrollar mi gancho, tres cadenetas, ingreso aquí, medio punto, una, dos, tres cadenetas, enrollo el gancho y sobre este medio punto. Punto, cadeneta, medio punto, vuelvo a hacer punto alto, cadeneta y otra vez punto alto. Estamos repitiendo la segunda carrera. Vamos a finalizar con medio punto. Esta es la primera carrera, la segunda es la de cadeneta, el segundo abanico está en la tercera y estoy terminando la cuarta carrera. Lo que estoy formando es la parte delantera de ahí del chaleco que tiene que terminar en punta, por eso es la disminución a ambos lados. Vamos a hacer unas tres disminuciones y lo vas a contar por los abanicos. Acá tengo uno y estoy ahorita en la segunda y voy a empezar ahora a labrar mi tercer abanico porque me toca hacer una carrera impar. Ahí donde veo la B, que es punto alto, cadeneta, punto alto, voy a enrollar mi gancho entonces para ingresar y hacer mi abanico. Enrollo dos veces, ingreso, jalo y voy a tejer de dos en dos el punto alto doble. Necesito dos, entonces vuelvo a enrollar mi gancho y voy a volver a tejer mi punto alto doble. El abanico lleva una separación de una, dos, tres cadenetas. Voy a enrollar dos veces, voy a enrollar dos veces y otra vez voy a poner mi punto alto doble. Dos, tres. Otra vez, enrollo, mira que entretenido es. Saco dos, saco dos y saco dos. El abanico termina con una cadeneta y sobre ese medio punto voy a ingresar. Hago una cadeneta de separación. O hago, perdón, un medio punto por mirar. Ahora hago la cadeneta de separación y empiezo a hacer mi abanico con mis puntos altos dobles. Se me está escapando el hilo, a ver. Lo salvo. Y ahora otra vez, enrollo dos veces, ingreso, jalo y sigo tejiendo mi abanico de dos puntos altos dobles. Y otra vez, en el mismo espacio, pongo el punto alto doble. Continúo tejiendo mi abanico de dos puntos altos dobles, que me encanta. Hago una cadeneta de separación y vuelvo a repetir la puntada en el medio punto. Aquí te muestro cómo está quedando. Ahí lo puedes ver. Sigo tejiendo una cadeneta de separación, ingreso en el mismo espacio, hago otro medio punto, una cadeneta de separación, enrollo el gancho dos veces y me voy ahí donde formé la B. Un punto alto doble, otro punto alto doble, separamos con tres cadenas, por eso te digo que es una puntada repetitiva a lo largo de todo el chaleco. Lo más importante es que ya domines la puntada, la práctica lo estamos haciendo de la parte de abajo del chaleco y vamos a después ir separando. Mira, así te va quedando. Cuando ya sabes dónde va el medio punto, dónde va el medio punto, cadena, medio punto, cuando ya sabes dónde va el abanico, entonces vamos a poder seguir haciendo maravillas con este tejido porque hay lugares donde vamos a tejer recto, vamos a disminuir como aquí ve, como ese costadito. Ya sabes que sobre la mitad del abanico es donde vamos a detenernos, no vamos a terminar de tejer porque quiero ese efecto de la punta. Hay otras maneras de hacer la punta, pero bueno, esto yo estoy trabajándolo ahora, así, los próximos proyectos te presentaré con triángulos. Continúo la puntada para labrar, en total, prácticamente son tres disminuciones a cada lado en todo el proyecto. Mira qué bella puntada, me encanta. Qué bonito queda mi feria de abanicos. Y está bonita, ¿verdad? Ahora, continúa tejiendo porque yo ya acá tengo mis tres disminuciones. Cuando termine esta carrera, también aquí, hay que ir midiéndolo. Recuerda que empecé con 25 abanicos. La primera carrera fue con 25 abanicos. Después de hacer las disminuciones correspondientes, voy a quedarme con 19 abanicos. Cuéntalos, así que está fácil, solamente cuentan los abanicos. Y entonces ahí pones el marcador para separar la espalda. La espalda lleva solamente unos 9 abanicos. Y tanto al lado derecho como al izquierdo van a quedar 5. Vamos a trabajar tejiendo ahora recto. Teje recto es más sencillo. Lo único que hago ahora es subir unas 4 cadenetas para dar la vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Doy un giro a mi tejido y voy a empezar a continuar con la puntada de las carreras pares. Sobre cada abanico, medio punto. Voy a continuar con 1, 2, 3 cadenetas. Y donde hay medio punto, voy a hacer la puntada que hacemos de punto alto. Cadeneta y otra vez, punto alto. Sigo con 1, 2, 3 cadenetas de separación. Me voy al centro del abanico, hago mi medio punto. Continúo con 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a buscar al medio punto para hacer punto alto. Cadeneta de separación. Y otra vez, punto alto. Continuamos con la puntada recta, tejiendo en forma recta. Terminamos la carrera con medio punto y vamos a subir de la misma manera con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Giro el tejido. Y me voy aquí a hacer el punto alto. 1, 2, 3 cadenetas de separación. 1, otra vez, 2 puntos altos dobles. Nuestra puntada se repite todo nuestro proyecto. Y seguimos tejiendo recto. Y acá lo puedes ver. ¿Ves? Así se va a ir recto. Acuérdate que cada carrera se termina ahora en punto alto doble. Agarras 2 hojitas de las ondas. Esta es la onda, ¿no? Como vamos a tejer recto, terminamos en punto alto doble, una cadeneta, doy la vuelta al tejido. Y voy a continuar con la puntada. En este caso es una carrera par, porque esta es la impar. Todas las pares, empezamos con 3 cadenetas, medio punto. Seguimos con 1, 2, 3 cadenetas. Voy a enrollar el gancho y aquí es donde se va a hacer punto alto. La pago, cadeneta y otra vez punto alto. Y así seguimos todo. Quiero que veas ahí, como termina en parte recta. Ambos extremos, ¿eh? Al llegar a la carrera número 14, que ya tenemos acá nuestros 7 abanicos, mira. y es donde vamos a hacer la división voy a separar aquí 1 2 3 4 abanicos para mi delantero y justo aquí donde hemos hecho punto alto cadeneta punto alto voy a poner el separador aquí voy a contar unos 8 para mi espalda estos 8 abanicos que tengo yo de la espalda te cuento que yo ya me di mi espalda se dé un poco acuérdate el tejido y es lo que a mí me va a quedar bien para empezar a tejer este punto que es bellísimo yo sugiero hacer una muestra yo hice mi muestra y he visto cuántos abanicos necesito para mi espalda entonces ahora la parte delantera del otro lado también son igual mira acá tenemos 1 2 3 4 abanicos entonces voy a cortar acá el hilo ya que se terminó esa carrera desde acá hasta el punto y voy a empezar a tejer solamente la espalda y para ello voy a anudar aquí el hilo en la b para empezar a tejer voy a seguir con mi puntada pero solamente voy a tejer la espalda y acá tengo y voy a empezar que todo acá es abanico verdad entonces voy a empezar con las cadenetas 1 2 3 4 otra vez empiezo con 2 lazadas hay que aplastar este hilo 1 2 3 1 2 3 cadenetas otra vez voy a enrollar dos veces y voy a continuar tejiendo aquí toda esta carrera que solamente lo voy a trabajar hasta donde está el otro marcador esta parte nada más se teje por separado la espalda aquí te puedo mostrar tiene 16 carreras yo lo terminé de tejer estoy tejiendo la delantera ves ahora separado corte el hilo anudé y estoy siguiendo acá tejiendo por separado la delantera solamente yo necesité este ancho ya me lo he probado mira es la mitad justamente del pecho y me alcanza acá un espacio para poder hacer la labor final esto tú decides cuán ancho lo quieres ahorita prácticamente con este tejido este proyecto está ya small pero al bloquearlo va a crecer un poco tejiendo recto nada más ya no hay disminuciones ni nada he tejido recto más o menos unos 10 centímetros acá hasta mira la parte donde he anudado y empecé a tejer recto sin aumentos ni disminuciones son como 4 pulgadas o 10 centímetros ves entonces llegó la hora de empezar a disminuir por este lado y esto es ya fácil ya sabemos cómo hacerlo aquí está mi ve prácticamente punto alto cadeneta punto alto y es donde voy a labrar mi abanico entonces de aquí de la esquina simplemente le voy a dar una cadeneta voy a enrollar dos veces y me voy a ir para acá a hacer mi abanico de dos puntos dobles tres cadenetas que es el que no estamos trabajando todo este proyecto un dos tres cadenetas de separación y otra vez voy a hacer punto alto doble una vez más otro punto alto doble y voy a ir picando al costado un alto dos y sigo listo terminado el abanico siempre hay una cadeneta y me voy aquí donde hay medio punto y voy a hacer medio punto cadeneta medio punto quiero que veas como disminuye ves ya va disminuyendo aquí voy a terminar aquí tejo recto porque necesito que sea recto solamente en este lado de las disminuciones es donde voy a ir comiendo cada vez que estoy aquí quiero mostrarte que para mí ha sido suficiente tres disminuciones ve aquí va recto acaba la primera disminución donde pico en la mitad del abanico sigo tejiendo la segunda disminución y esta es la tercera de acá voy a seguir recto todo el largo que necesito cuando ya te dejas ambos lados lo único que hay que hacer es coser pero lo haces por el revés abanico con abanico y así nos vamos terminando siempre el abanico en una cadeneta y nos vamos con medio punto y otra vez seguimos esta figura dos aquí en esta parte nace el próximo abanico esta es la parte que iba recta que tranquilamente lo vamos a tapar acá con el medio punto quiero hacerte notar eso y si es tejiendo cadeneta y sigue si te vas para acá al costado en esta parte para que así nuestro abanico pueda lucirse ingresas sales mira en cada nudito hacemos el medio punto y donde cae el abanico seguimos formando nuestro abanico todo el borde como lo puedes ver ahí la parte delantera es donde estamos tejiendo y ahora estoy en la segunda vuelta en la carrera par por eso que hago tres cadenetas punto alto una cadeneta y otra vez punto alto quiero enseñarte acá esta parte porque quiero que sea así diagonal que vaya todos mis abanicos lo estoy formando y esta parte que acá es un cuadrado te acuerdas que empezamos a tejer recto vamos a ir dándole forma y yo me toca acá la puntada de medio punto entonces aprovecho en tomar este abanico y este otro entonces de esa manera paso cierro y ya le doy paso para que sea mi tejido así diagonal esta es la segunda y va a haber una tercera vuelta todavía seguimos con la puntada par que son tres cadenetas y punto alto cadeneta de separación esto es algo que quiero que veas porque donde caigo donde donde me pongo donde justamente no debes estirar por el tejido debes aprovechar aquí el espacio donde cae ahí es donde te quedas y haces la puntada acá está el punto alto cadeneta de separación vuelvo a hacer en este espacio el otro punto alto me voy con tres cadenetas enrolla el gancho acá va a ser medio punto entonces a la mitad del abanico mira ven acá calza bien vas tejiendo y vas mirando cómo te va quedando este triángulo tiene que ser todo así y ahora hasta arriba aquí lo puedes ver mejor la forma como está quedando mira hasta arriba ya le he dado cuatro vueltas tú le puedes dar la cantidad de vueltas que deseas cuando te digo que vamos a tejer solamente la parte delantera es que vas a ir así tejiendo todo dándole forma aquí te vas hacia el cuello le das la vuelta y sigues aquí no es toda esta parte y lo puedes ver mejor entonces tú ves si necesitas unas seis vueltas como yo que tengo hasta acá o si necesitas más para cerrarlo algo más que les quiero compartir para que el punto salga todo el derecho cada vez que iniciamos esta vuelta va a ser que anudamos un hilo y nos damos todita la vuelta de chaleco tejiendo terminado ya corto el hilo y otra vez empiezo la carrera en la parte delantera tejiendo todo al derecho cuántas vueltas voy dando mira que puedes contar las veces tengo 1 2 3 4 5 6 ve que si fuera de otro tono te darías cuenta que es como una solapa el hombro o la manga te puede quedar de esta manera o si deseas vas a tejer todo alrededor de la manga toda esta parte así siguiendo la puntada y te va a quedarte después de unas siete vueltas así mira acá lo puedes ver son siete vueltas son dos tres cuatro cinco seis y siete siete vueltas si tienes una manga así que estamos haciéndole un acabado tú eliges que manda a tener yo siempre sugiero probarse para ver con cuál nos queda mejor y a mí me encantó el acabado de la manga te voy a mostrar cómo lo hice sobre cada abanico que hemos tejido todo el contorno porque estamos terminando en una carrera impar para que nos quede en abanico vamos a hacer simplemente una puntilla sencilla que es con que empieza así con una cadeneta me voy a deslizar hasta irme al centro así un medio punto me voy cuando estoy en el centro mira veja y al mismo centro le pico otro medio punto y ahora voy a tejer cadeneta 1 2 3 4 5 cadenetas voy a regresar a y donde empecé al centro voy a tomar las dos hojitas voy a juntar a mi gancho y cuando tengo dos voy a cerrar me voy a volver al abanico ahí con medio punto al costado otro medio punto van 2 sigo mi tercer medio punto me voy al otro abanico con el cuarto medio punto sigo y hago el quinto medio punto ahora el sexto medio punto me toca hacer en el mismo centro de la cadeneta con el séptimo medio punto y ahí voy a elevar mi una dos tres cuatro cinco cadenetas y ese es el picot que hago tomando mis dos lazos donde ingresé vas a encontrar mis dos lazitos agarro las dos para que así se note bien jalo y voy a cerrar de las dos hebras que tengo ahí en el gancho mira logras ver las dos voy a sacar esa es la punta tan hermosa que se ve en el borde de la manga repito lo mismo me voy con medio punto yo los he contado que son con siete para llegar al siguiente abanico por eso es importante que termines en una puntada impar para que así se luzca mejor de esta manera voy a hacer todo el contorno de mi chaleco me voy a ir paseando toda la solapa la espalda todas las mangas porque es una punta sencilla y es elegante y es bonita repite todo lo que necesites que ya estamos finalizando mira cómo me quedo con la solapa aumentó hasta mi talla large ese es el objetivo justo la parte delantera para lucir bien hice la solapa quieres ver cómo me queda después de bloquearlo estate atenta mis redes sociales que voy a poner unas fotos un beso bye y 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